¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y haciendo palmas hacia arriba, y arriba, ese color que arranca, que dice, que dice La haciendo palmas, palmas, palmas... ¡Palma, su... 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ponernos a llegar! ¡Bueno! ¡Vamos! A ver, vamos a ver Toma ese pasito Ahí viene Adelante ¿Listo? Adelante, vamos Sí, señoras Vamos Duro, duro Ahí viene Duro Vamos arriba Lleva, llueva, llueva Lleva, llueva Vamos Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? El chocolate Duro Lleva, llueva Lleva, llueva Lleva, llueva Ahí Dios Piras Dos palmadas En la rodilla Quédate en la mano ¿Qué dice? K runway Tho y vamos a bajar Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba, para arriba Fij remained a ver Y aún es más grande con los buchas, Vamos arriba, arriba, arriba. Eso. Ahí comienza el pasito. Mira, mira, eso. Eso. Vamos Carlitos. Ahí viene, ahí viene. Una vuelta, una vuelta, una vuelta Una vuelta, una vuelta Vamos arriba, vamos Eso ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Vamos arriba ¿Cómo le dice? ¿Y qué ve la familia arriba? ¿Cómo le dice? No escucho Más duro, más duro ¿Cómo le dice? Me vale, me vale, me vale Me gancho, me gancho, me gancho, me gancho A ver, ¿cómo le dice? Vamos arriba ¿Cómo le dice? Hidrata Eso Vamos a ver ¿Cómo le dice? Hidrata 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 Miramos acá, miramos, miramos, miramos 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 la cámara Sube, sube, sube Sube, sube Eso Sube la voz Tendré que abrir Todo el mundo arriba Sube, sube, sube Tendré que primera la mano arriba Vamos arriba Sentando 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 Vamos Hidrata Sube, sube Que se entiende Hidrata Mira Bia Vida Vida Bia Vida Sube ¿Vida Bia Vida 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 ¡Eso! ¡Carmace, 111! ¡Carmace, 111! ¡Carmace, 111! ¡Carmace, 111! ¡Todo salido! ¡A ver, quiero escuchar! ¡Como dicen! ¡Carmace, 111! ¡Carmace, 111! I'm here, And yours is here with thesein This one's And yours is the one arm I've fed the breathing room, you're ruck Rippin' a Rippin' a Rippin' a Rippin' a Rippin' a Rippin' a Rippin' 루', Rippin' a Rippin' a Rippin' a Rittin' a Rippin' a Rippin' a RApp それでは, alexandra biberiatr 've heard him come from that ¡Gracias!